Elijo imágenes donde me cae el sudor por la frente, donde una contrapicada exacerba las curvas de mi rostro para que el dramatismo de la expresión quede perjudicada y no sea estética, lo cual no han notado. De todos modos, les propongo un frente de militancia no borgiano. Miren si seré alguien adelantado en mis preceptos y en mis postulados. Que nos una el amor y no el espanto. Así en la relación que tienen el yin y el yang, podemos, por ejemplo, hacer una terapia más saludable.